Durante el primer lunes de Adviento, el Papa Francisco habló sobre el camino hacia la Navidad en su homilía en Casa Santa Marta. Explicando el Evangelio del Día, en el que el centurión pide a Jesús que salve a su siervo, Francisco dijo que no solo basta con buscar a Cristo, sino que es necesario dejarse encontrar por Él. El Natal es un encuentro, y caminamos para encontrarlo, encontrarlo con el corazón, con la vida, encontrarlo vivente como Él es, y encontrarlo con la fe. Y no es fácil vivir con la fe. El Señor, en la palabra que hemos escuchado, se meraviglió de este centurión, se meraviglió de la fe que Él tenía. Él había hecho un camino para encontrarse el Señor, pero lo había hecho con la fe. Por eso no solo Él ha encontrado el Señor, sino que Él ha sentido la joya de ser encontrado por el Señor. El Papa también dio tres claves para adelantar este encuentro. Rezar más, aumentar las obras de caridad, y tratar a los demás con cariño y alegría. ¡No queremos entrar por Él! ¡Eluya!